hey cómo están todos estamos aquí en noticias o what the fuck y hoy estamos a 24 de junio del 2016 hoy es viernes y tenemos cuatro noticias en un mismo vídeo vamos con la primera que trasladamos a podaca nuevo león y acá aparece una imagen pantalla y en el círculo es una edecan que participó en el programa de multimedia que se llama aficionados que siempre sale los fines de semana de a las 12 de mediodía y de qué se trata se trata sobre como si fuera concurso de canto y no sabes quién conduce si no sé si conduce mayo besares o cabana pero está que esa edecan que se llama carlacaína garza garcía fue asesinada en la madrugada allá de su domicilio en la colonia la hacienda en el área de la bandería y lo peor es que la mataron delante de su familia se lo informa telediario la dama laboraba en una agencia de modelo y haceros que fue edecan de este programa y bailarina del grupo de diamantes dios ella murió a la medianoche en los brazos de su hermana menor luego de recibir un impacto de bala en la cabeza cuando dos hombres que portaba gorras negras ingresado violentamente a la casa marcada con el número 639 de la calle de la concordia casa esquina con constitución en la colonia la hacienda de acuerdo con las autoridades caín al se encontraba en el área de cocina en compañía de su familia cuando los asesinos ingresado al domicilio por lo que corrió al área de la bandería para resguardarse pero unos de ellos la alcanzó y le disparó en la cabeza tras cumplir con su cometido ambos asesinos abordaron el domicilio de su automóvil cadillac mientras que su hermana logró levantarla atrás para tratar de reanimarla desgraciadamente ella había fallecido la modelo está refiriendo a la modelo carla vivía en la casa de sus abuelos y dejó huérfanas a dos niñas de dos y cinco años cabe señalar que a principios de este año su esposo fue asesinado a balazos si que hasta el momento se conozca el móvil del crimen pero no descarta que esté relacionado con el crimen organizado a través de las redes sociales amigos familiares y compañeros de del aire can confirmar el fallecimiento y también le dio sus condolencias a su a la familia de la víctima vamos con la siguiente noticia que es todavía seguimos ahí en nuevo león y nos trasladamos a san nicolás de los garza ahí en la zona metropolitana de monterrey pues resulta que usuarios de las redes sociales compartió un vídeo para denunciar a una mujer que agredía advermente a una a una joven que estaba en ciga de ruedas que insultó y lo llamó piojosa a una muchacha que se acercó para grabarla de acuerdo con la información compartida en el vídeo la denunciante decidió increpar a la mujer luego de que está insultada por varios minutos a la joven discapacitada que presuntamente era su familiar en un parque de la colonia Hacienda del Roble la mujer le preguntó le preguntó a la joven su intervención provocó la molestia de la señora que argumentó que podía hablarle a la joven como que sea pues ya era mayor de edad pero ella ella que estaba en ciga de ruedas tenía 23 años la denunciante continuó grabando y mencionó que ella había llamado a la policía para que prestara por el maltrato hacia la hacia la joven sin embargo la mujer aseguró que no tenía miedo hasta el momento se conoce la identidad de la lady piojosa pero espera que con la difusión del vídeo se logre dar con el paralelo y así puede iniciar la investigación correspondiente y bueno vamos con la siguiente que nos trasladamos a Cuauhticlan Estado de México resulta que elementos de la policía municipal se negó a detener a un sujeto que se llama Eric Fernando García Ballion pues resulta que este fue sorprendido en fragancia cuando insultaba y agredía a varios vecinos además de incitar a su perro que es un pitbull que ataca al perro de otro vecino presuntamente el incidente se registró el pasado jueves en la colonia de fraccionamiento La Alborada donde García llegó con su pitbull acusa a que atacara a un perro de Golden Retriever que se llama Oso incitándola a matar e incluso golpeando a varias ocasiones al Golden al percatarse la agresión el dueño de Golden junto con otros vecinos trata de evitar que su perro sea asesinado por el pitbull pero Eric Fernando los insulta y amenaza en repetidas ocasiones el hombre retaba a los presentes gritando a su mascota que matara a su presa posteriormente arribaron a la policía pero cuando Eric Fernando les grita que su hermano les está pagando la renta estos la pensaron mucho para concretar su detención el incidente fue captado en video por vecinos donde ve al agresor amenazando a los vecinos y pateando al perro finalmente el agresor es ingresado a una patrulla y llevado al ministerio público donde según denuncias de los vecinos dos horas después fue puesto en libertad si quieres ver los dos videos te dejo aquí en la descripción y vamos con la última que nos trasladamos a Brasil pues resulta que un futbolista que se llama Jobson Pereira de Oliveira fue arrestado por la policía que es acusado de haber violado a cuatro menores de edad según la información disponible las adolescentes agredidas tienen entre 12 y 14 años las niñas fueron invitadas por el futbolista a una fiesta en su hacienda ahí en el estado de Pará donde les ofreció alcohol y drogas y tuvieron sexo una de las victimas decidió denunciar el caso en la semana pasada luego de que descubria que fotos suyas en la que aparece desnuda que el parecer le sacaron en la fiesta estaba circulando a través de las redes sociales la joven aseguró que fue drogada durante la pachanga y que el futbolista y sus amigos ha aprovechado su situación para fotografiarla dijo igualmente que recibió amenazas de Robson cuando avisó que lo denunciara y bueno hasta aquí con las noticias del día de hoy si te gustó por favor denle like o agregar favoritos suscríbase a mi canal sígueme en mi twitter que es arroba de pitportala y nos vemos en el siguiente video y ahí nos vemos